... ...es un espectáculo para todos los públicos... ...la gente puede pensar que se titula ópera flamenca... ...porque tiene unos matices flamencos... ...unos tintes flamencos que le lleva... ...pero es un espectáculo que se divierte... ...tanto los niños como las personas mayores... ...como los jóvenes... ...un espectáculo de máximo nivel... ...que ha tenido grandes premios en España... ...encontratas escénicas... ...y que viene a Leganes... ...porque queremos recuperar la Plaza de Toros... ...no sólo para espectáculos taurinos... ...sino como un espacio de referencia... ...en toda la Comunidad de Madrid". Es la fusión, una fusión de baile, de cante, de danza... ...la música de Bisset... ...el directo incomparable... ...de la banda de corneta y tambores de la Esperanza de Triana... ...que es espectacular oírlo... ...lo hacen en directo sin micrófono... ...porque cuando... ...veces que hemos intentado acoplarle micro... ...se salen de los espacios... ...y no de la potencia que tienen ¿no?... ...la escenificación de un caballo de alta escuela... ...en el baile de Carmen... ...la verdad que es un contraste... ...que nadie se va a aburrir... ...le va a parecer muy corto... ...los 90 minutos o 100 minutos que dura el espectáculo... ...le parecerá muy corto... ...porque la gente sabe divertir... ...y para eso estamos aquí... ...para divertir al público de Leganes. Vamos a la Plaza de Toros de Leganes... ...porque es un espectáculo de grandísima calidad... ...altísima calidad... ...y esperamos que venga muchísima gente... ...nuestro objetivo es llenar... ...y que el máximo número de leganeses puedan disfrutar... ...de este espectáculo... ...que tiene precios populares a partir de 15 euros. En una entrada de niño puede entrar cualquier espacio... ...de los que determinados de venta... ...pueden entrar por sólo 10 euros... ...y se parte la tarifa de precio por 15 euros... ...que es el tendido lateral... ...25 el tendido frontal... ...y 30 la silla de ruedas... ...son unos precios verdaderamente baratos... ...para la magnitud del espectáculo ¿no?... ...pero como venimos con la idea de llenar... ...y de que acuda todo el público posible de Leganes... ...de la comarca... ...es en nuestro espíritu. Tenemos un compromiso de mejorar los espectáculos... ...que vienen a Leganes, los espectáculos culturales... ...y esto forma parte de esa estrategia... ...de intentar traer lo mejor... ...a Leganes, a una ciudad importantísima... ...en la Comunidad de Madrid... ...y que tiene una serie de espacios... ...como la Plaza de Toros... ...o el Auditorio de la Universidad Carlos III... ...o los propios centros culturales... ...pues que reúnen las condiciones necesarias... ...para que se pueda mejorar sustancialmente... ...lo que se ha hecho hasta ahora". Nadie en todo el mundo después de... ...estamos calculando, hemos sobrepasado... ...con crece el millón de espectadores... ...y no hay nadie que haya salido indiferente de él... ...es un espectáculo que seguro va a impactar... ...tiene un embrujo, tiene una bohemia... ...os va a impresionar, os garantizo... ...que le va a impresionar a todo el público.